Estamos ya en la basura, la andamos poniendo ya en orden, estamos ya viendo también lo que es agua, drenaje, que la comunidad tenga el servicio que se merece, tanto en un servicio como en el otro. Y ahorita ya en esta semana estamos ya viendo con lo que es la cabecera municipal, el director de obras públicas, el señor arquitecto Guzmán, organizarnos bien para que arregle los baches, que son muchos, y que los ciudadanos se quiten ese problema con sus vehículos, y también a la vez estamos viendo lo alombrado público. Son cosas bien importantes esas dos porque son muchos baches que tenemos, no queremos hacer algo nada más para quitarnos un problema, sino que se quiere solucionar el problema de raíz. Entonces esperamos nosotros que ya ahorita el arquitecto que es obras públicas, con el alcalde y todo, va a generar ese programa para ir saliendo ya de todos estos programas que tenemos en toda la delegación.